Mi amor, desde acá dejarte comer, mañana, 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 mañana. Y hay que soltar para extenderlo, procrastinar, ¿por qué no lo haces hoy? Hoy es el día de salvación, tú no tienes mañana, te estás segura de ahora mismo. Sembrar en la vida de él, hace tiempo voy a sembrar en la vida de ese hermano, voy a sembrar en la vida de ese hermano, voy a llevarla a comprarle un pantalón, voy a llevarla a comprar una blusa a la hermana. Hace años está, voy a, voy a, voy a procrastinar, hazlo ahora. Hermano, estás trabajando, no, ¿hace cuánto? Hace un año. Voy a buscar un trabajo la semana entrante. Siempre estamos, de verdad, procrastinando. No, las cosas se hacen, la voluntad causa que tú, tú llegas y te dices, oh no hay trabajo, pero venga la semana entrante. Ah, te voy a recomendar a tal persona, pero tú tienes que hacer algo. No se puede lograr nada sin tomar una decisión. Sabe de una persona con necesidad. Lo sabes y en vez de solucionarlo, porque puedes, estás orando, te pones de espiritual. Necesita un peso y estar orando y tú tienes diez pesos. Tienes diez pantalones y voy a orar a Dios a ver si yo supe el pantalón, cuando tú puedes regalarle algo. ¿Hay ropa que ya no te queda y le queda a esa persona? Tome nota, no estoy hablando de nada difícil, son cosas, son obras de caridad de que del cristiano, un corazón alegre, quiere bendecir lo que, si yo lo tengo, el hermano también puede. Y no estoy haciendo que tienes que ir a pedir nada, sino cualquier día que tú quisieras, puedes. No estás tan pobre que no puedes ayudar a nadie. Y cuando tú siembras, siempre vas a cosechar. También podemos no hacer nada. También es una cosa que yo puedo hacer y es una decisión de no hacer nada. ¿Cómo qué? ¿Cómo hablo? Cuando Dios quiere te voy a ayudar. Dios quiere siempre, no es cuando Dios quiere. Dios te dice, vencer el mal, ¿con qué? No es que cuando Dios quiere lo voy a hacer. Dice, pon la mano sobre los enfermos. No es cuando Dios quiere. Sembrar y cosecharás, no es cuando Dios quiere. Suena muy espiritual, pero tú estás aquí en esta tierra para hacer una bendición. Se abre la puerta y tú extiendes la mano. ¿Sabes qué? Otra cosa que tú no haces, no es cuando estoy esperando a ver qué pasa. No tienen comida y vas a esperar. No tienen casa y vas a esperar siendo hijo de Dios, que debe ser una bendición. Otra frase, algún día te voy a ayudar, hoy no, pero algún día. Algún día no es ningún día. Suena muy bonito y muy religioso. Tengo que pensarlo unos días. Es hoy que necesitan ayuda. No hay que pensar algún día. Estoy diciéndoles cosas que conocen. Ustedes son cristianos. Por los frutos los conoceré. Ahora ellos te hablan de muchos están pensando. Wow, yo podía extender la mano a tal persona en la esquina. El vecino. Pero te hablaron porque tú eres cristiano. Y tú estás hablando de cuando Dios quiere. Estoy esperando. Si el Espíritu Santo me dice. El Espíritu Santo ya te dijo. Dale y se desdará. No te canses de hacer el bien que a su tiempo llegará. No hay que orar, ni ayunar, ni nada. Es que haría Jesús en ese momento. Y como Jesús no está, pero tú representas a Jesús. Tú lo haces. Espere, voy a traerle un poquito de caldo. Vamos diciendo, si tienes temor de que entre a su casa. Que tome el caldo en la puerta. Pero dale el platito de caldo de pollo o lo que sea. Esa es una obra cristiana. Eso es lo que haría el Señor. Tengo que pensar unos días. No tú tienes que pensar nada. Vamos a ver qué sucede en tres días. No seas mentiroso. Tres días viene y lo hace. Venga, dentro de una semana. Hoy es el día de salvación. Entonces son excusas. No aproveche el tiempo para alcanzar a las personas con una buena obra. No es difícil. El que me ama guarda mis mandamientos. Guarda es ahora. No es una semana. Actitud, acción correcta, actitud correcta. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y tú representas a Jesús porque tú dices a la gente de tu colonia. Yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Entonces, ¿por qué tus actitudes no son cristianas? ¿Por qué no ven a Jesús en ti? Solo cuando vienes aquí, Dios le bendiga, hermano. Cualquier persona puede sentir Dios le bendiga. Otra cosa que puede ser como cristiano es pretender. ¿Qué es pretender? ¿Cómo impresionar? ¿Lloro cinco veces al día y no oras ni una vez? ¿Yo soy el mejor marido de la iglesia y la esposa ni viene contigo? Yo sé que estoy diciendo las cosas que ya ustedes saben, pero si a ti, a ti te incomoda que yo te hablo de esta forma, no estoy gritando, solo estoy aconsejándote, soy asesor, soy consejero, no estoy predicando, estoy enseñando. Puedes permanecer como estás. Yo le digo algo y tú sabes que lo necesitas y lo dejas ir, tú un día te vas a encontrar con el Señor. Señor, yo no sabía, Señor, ¿no te acuerdas cuando Jimmy te habló? Él te va a recordar, tú tienes una memoria. Necesitas un trabajo y que me dices, mira hermano, ¿por qué mañana voy a buscar un trabajo? ¿Por qué mañana? ¿Por qué no hoy? ¿Por qué eres tan metiche, Jimmy? ¿Por qué te metes a mi vida? Solo estoy dándote una palabra de aliento. Me dice, Jimmy, todos los días estoy gritándome a mi esposa, mira hermano, no tienes dinero, aquí hay cinco pesos, cinco dólares. Vaya a comprarle una rama de rosas. Lléveselo, pedirle perdón a la esposa. No, mañana yo hablo con ella. ¿Por qué procrastinar? Hoy es el día de salvación, arregle tu matrimonio. No vayas a dormir en la cama de los niños. Duerme con tu esposa, no duerme con las hijas, duerme con tu marido, arréglelo. Todo aquí viene, Dios le bendiga hermano, yo te amo con el amor del Señor. Y cuando llegan a la casa, tú vas a ese cuarto, él va a la otra recámara. Mira qué pareja más linda, pero no sabemos cómo viven. Pueden estar sentados ahí y llegaron en el coche y no hablaron porque están enojados. Pero Dios sabe, porque tú me engañas a mí, yo te engaño, pero Dios no puede ser burlado. Estoy tratando de ayudarte en este aniversario para que mañana, dentro de un mes, dos meses, no vuelvas. Están divorciados los hermanos que estaban sentados en la primera seis filas. Porque no trabajaron en la relación. El hijo que venía, era maestro medical, está en las drogas. Porque estaba hasta aquí de ver a mamá y papá grisándose, insultándola, flojo, vago. No le aconsejaron, no dijeron vamos a orar por ti. Hijo, podemos hacer esto para ayudarte, sino maltrato. Y Dios nunca te ha maltratado. El maltrato no puede ser solo manotazos, puede ser con palabras. Te vi, le dice la hija, te vi en la esquina con ese muchacho, pareces una ramera. ¿Cómo vas a llamar a tu hija ramera? Ramera no es una palabra decente, no es una palabra buena. ¿Por qué la insulta? Mi papá, mi mamá me llamó ramera. Eso no se borra. No seas tan cruel, tan grosero. ¿Cómo de la cañería no sale agua caliente y fría? Solo si tú tienes el aparato en la casa. ¿Siempre es frío o siempre es caliente? Pero si tú tienes tu aparato, tu calefacción y como aquí en Estados Unidos, entonces tú puedes poner, cuando te vas a tomar tu ducha, caliente o frío. Pero tu boca debe estar, ya que eres cristiano, debes hablar. Cualquiera que hable, hable conforme a la palabra. Cristo nunca te llamará ramera, nunca te llamará bruto animal. ¿Y por qué tú haces eso? Saben que hay mujeres que no pueden salir embarazadas y recibirse la bendición de procrear dos, tres, cuatro hijos y cuando nacen son brutos y animales y tontos. Y Dios nunca te llamó así bruto ni tontos. Y ese niño se acuesta en la cama, esa niña, y no duele. Qué lindo mi papá me besó, me abrazó, me llamó bruta. Lágrimas, las palabras destruyen, son consejos, no estoy predicando, son consejos que tú necesitas para arreglar tu vida. No podemos permitir, porque Jimmy, aunque es cristiano, por eso tengo que estudiar, estudiar para mejorarme. Si no estudio, si no me arreglo, no me preparo, voy a tener unos juicios que no son conforme a la palabra. Ahora, cuando yo digo tonto, si yo supiera, la blanda respuesta quita la ira, no hubiera hecho eso. Y si no tengo juicio, lo puedo conocer, pero sigo gritando. Maltratando a mi hijo, maltratando a mi hijo. Así que podemos, te puedo tener error de juicio y repitiendo cosas y cosas. Mira, nosotros debemos regresar, nosotros debemos regresar a los principios básicos de nuestra vida. Cuando tú estabas en casa, tu mamá y tu papá, tal vez no eran cristianos, pero te decían, no pegue a tu hermana, no pegue a tu hermana. Te dicen, no debes mentir, aunque no sabían, ellos mentían, pero te tardaban de instruir. Y tú, no es que su papá y tu mamá, aunque no eran cristianos, eran malos. Era que hacían cosas de vez en cuando que no eran conforme a la palabra. Pero ahora tú saliste de eso. Ahora, entonces, debemos tomar la decisión de traer vida a los que están alrededor mío. Y las personas más cercanas alrededor mío son mi familia. Después voy al trabajo y tengo a mis compañeros. Vengo a la iglesia y tengo a los hermanos, pero debo ser fino, debo ser transparente, debo ser amoroso. Y yo solo puedo dar lo que practico en mi casa. Si veo mamá y papá peleando, yo voy a ser peleón. Si mis hermanos me critican, yo voy a estar amargado. Por eso me pego a la vid, me pego a la vid y me uno a Cristo y la vida de Cristo fluye por mi vida y Jimmy puede ser transformado. Por eso me meto a la palabra, entonces yo voy a aprender. Por lo demás, hermanos, pensar en todo lo puro, todo lo bueno, todo lo amable. Y cuando me viene alguna cosa negativa de lo que aprendí atrás, pensar en todo lo puro, lo bueno que haría Jesús en este momento y hacer la voluntad de Dios. No porque yo, a mí me llamo tonto, bruto, animal, yo tengo que hacer lo mismo porque yo veo otros amigos míos, ellos no hablan así. Y me doy cuenta, ellos van a la iglesia, ellos aprendieron otras cosas. Así que cambio no es cambio hasta que tú cambies. No te canses de hacer el bien que atuces. ¿Qué? Segará. Ustedes conocen el versículo, por eso paré ahí para que lo continuara. Si a ti no te gustan como están las cosas, cámbiala, tú tienes que cambiarla. Tú no eres un árbol, un árbol está plantado y la raíz está, se va, hasta puede llegar a la pared y el árbol está aquí. Entonces tú haces así y no lo puedes sacar de la tierra, no lo puedes sacar de la tierra, sino que no eres un árbol, tienes la habilidad para transformar totalmente tu vida. El pastor Moisés les predica. No se...